Hola familia como andan bienvenidos a otro nuevo videoblog aqui andamos otra vez grabando para ustedes nada otro sabadito gracias a dios nos vamos acostumbrados a grabarle cada vez que hay tocadas hoy nos toco tocar aqui cerca en esta mesa da como a 20 minutos donde vivimos asi que vamos a, hoy tenemos 6 horas no? de 5 no de 6 a 11 asi que pues nada vamos a trabajar aqui cerca lo bueno que le digo es cerca manejamos manejamos 20 minutos de la casa asi que llevamos tendidos el clima esta acá son las luces creo si asi que pues nada yo voy a ya casi llegamos estamos a 7 minutos de del evento donde va a ser pues se le han tocado y pues vamos a ver nos vamos a hoy esperamos que nos vaya bien eh wey pero chaval no es por aqui por donde tu vienes a comprar si no? mas derecho hasta allá mas derecho no? asi que asi que pues nada aqui venimos con el chaval que viene atras en el cielo viejo asi que ahi se los paso para que les platique algo de su vida de su vida de su vida jaja pues nada plebada pues ya saben otro dia igual un poco grandito gracias a dios que sábado que se encuentren bien otro día esta feliz gracias a dios asi que a las copas pero les gusta este video por que no me quere decirlo porque vengo al cielo y a palco de mosca asi que asi que asi que asi que el codito no quiso pescarlo tu dijiste que te tocaba a ti tu dijiste que te tocaba a ti tu dijiste que te tocaba a ti te tocaba a mi tu te lo dices si te grabas cuando me conste ayer bueno falta 5 es para llegar pero falta todavía podemos pasar no pasa nada asi que pues si familia venimos con tiempo como ustedes saben siempre nos gusta venir este con tiempo extra por cualquier cosa porque no a veces la verdad por mas por mas bueno gracias a dios no nos pasan muchos imprevistos jaja pero no queremos que nos pase porque la neta pues hay veces que si uno encuentra el problema pero hay veces que esta cabrón para encontrar el problema pues y hallándonos navegando mas cuando ya te encuentras corto y el tiempo ya ya encima pues ya ves pues si esta esta gracias a dios no hemos pasado por una situación complicada siempre la hemos podido resolver pero si es estresante mas te estresa asi que pues nada ahorita la vamos a seguir grabando mas de la tucha ya que la estemos ahi acomodando para que para que pues se que no se si la grabamos cuando acomodamos pero pues ahi la vamos a grabar si se puede un poquillo un poquito la tocamos tambien para que no se aburra asi que pues nos vemos mas adelante sigan disfrutando del video como esta esta Que resulta como un cambio que nos da la emoción, al ver que mi vida es duele, no veo nada más atrás, no necesitas vaciar, y se va a ir a la cara de tu mente, para entender que la emoción sí se puede. Los vicios de nuestra vida, no son dinero o jamás, los cosas que hay en el mundo, que hacen perder la calma, los románticos de mi cabalón, y las arcas de una dama. Recuerda ella a las oras, cuando ricas en morar, y se ve como a tu volar, la mundo viera bien armado, ¿Salaötis que en menorjambe ze a una casa emergente, qida la emoción sí mamá o jamás, un virus con Top 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 Network, La cartera casa errás subtaello, la cámara escena empieza, y se ve ya un 잘 no se ve como a tu volar, y ya se ve como a tu volar, pero el sol me debe que resaendo como a tu volar, y la cara se ve como a tu volar, el sol me debe que estar en la mayorfangre. El pecado de la ciudad se quedó en el barco Y el pecado de la ciudad se quedó en el barco El pecado de la ciudad se quedó en la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 Y por eso es que el ladrillo tiene bien merecido Número para las cuentas, mano para el amigo Caricia para las damas, para los enemigos Y te vas a ir con unos y con otros Y vas a ir de mí, y te olvidas de mí Y ahora vas a ir con todos menos conmigo Y tus ojos son todos el mismo esperanza Y no quiero llorar y me grita que no Y andas por ahí con todos menos conmigo Dejar estar ahí, y el dele el niño Sigues en tomate, pero sigues más feliz Y pierdes el condón por todas menos conmigo Y cuando son de gran, me las abroba Y cuando son rno, me las abroba Y cuando son r gerne, me las abroba Pero, mira, esa tropa no psych la tona, Vam'na buy the summer how to help her song, Y no para, y no para de bailar. Pero, mira, esa tropa no enrich the summer how to help her song, Vam'na buy the summer how to help her song, Vam'na buy the summer how to help her song, Para인을 a choo, PANULA CHU Subscribe Noah Shiva Y si nos entra'o'bo.... ¡Suscríbete! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 A ver, a ver, a ver. un tubo de chachas pa limpiar mi pedacito Escuchamos mis amistad en la hora de rendir todos en la red porque tiene calor y conveniente y siempre lo atendemos todo de la gente El cartil con mis manos del viento yo si me entretengo en buscar trabajo conmigo era mi lanza arrastre mi balanza costa del pecho yo cumplo las órdenes del jefe 24 centenar pendiente no cantamos prioridad así es como llegamos billetes con mi vieja de nuevo con mi vieja de nuevo ¡Adiós! 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 ¡Uy! 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 le doy a lares de pena a los cuantos brazos me olvido de oreja de los peores y de los peores hay que volver mejor que la huelva un día no quiero saber de su vida Solo me lastima, a los grandes vasos, las sigo queriendo, porque como un loco, las sigo queriendo, las sigo queriendo. Y me gusta mucho que me lleven y se levantan, que no me la despierten con un beso en las mañanas, que le regalen una hermosa rosa roca, es el detalle en lo que más la vuelve loca. Todo lo que me lleven en su amor, es lo que pueda imaginarse, eso mi amigo, eso la mata, no te arrupas mi vida, yo te quiero más. Solo se me importa, no me la voy a besar. Se me ha pasado, no sé yo qué está pasando, entre el perrito y el perrito, a las olas, los coches tomando, parece el cielo que caigo, a los coches colgando. Se me ha pasado, no te arrupas mi vida, yo 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 te La emoción La emoción Las canas que hay aquí Las recorros sin parar Poner mi perla Que no deja de sonar Porque muchos compañeros Que también saben volar No deja de sonar Así que te olvidó ¡Suscríbete al canal!